100 kilómetros en poco más de 16 horas. Esa ha sido la marca que ha posicionado al atleta caballá Manuel Fuentes en la trigésima posición de la categoría ultra en la carrera de montaña Ultra Sierra Nevada que se celebró el pasado fin de semana. Un puesto nada desdeñable teniendo en cuenta que esta competición reúne cada año atletas de la élite nacional y representantes de distintas nacionalidades. Esta es la prueba más difícil que yo he hecho porque al final termina en 6.000 metros de desnivel acumulado donde ya te digo el 80% de la carrera se hace de noche con la dificultad que eso conlleva y después constantemente subiendo. Fuentes, que vuelve a ser uno de nuestros atletas más destacados, atesora un gran palmarés en este tipo de pruebas extremas con más de 13 años de experiencia. Sin embargo, en esta ocasión se ha encontrado una dificultad añadida. A los 6.000 metros positivos y el frío se le sumaban varios kilómetros de nieve. Unas condiciones que suponen un extra de dificultad para los deportistas ceutíes. Lo iba bien preparado. Lo único que yo, por ejemplo, en el tema de la nieve, el tema de la nieve, 12 kilómetros de nieve, para mí ha sido una experiencia brutal. Porque ahí realmente lo he pasado mal. Pero bueno, el entrenamiento en esos momentos también te vale y saca uno fuerza donde no tiene. Pese a la situación que hemos vivido el último año, Fuentes ha continuado preparándose físicamente. Eso sí, en un ambiente y condiciones diferentes. Sin embargo, este tipo de pruebas no requieren solo de un gran estado físico. En este tipo de carreras lo principal es la mente. Porque durante todo este tiempo de carrera, que te pilla toda la noche, parte de la mañana, tienes momentos malos. Momentos donde piensas en abandonar, te haces preguntas que qué haces aquí. Pero bueno, tienes que también trabajar la mente y en esos momentos malos, pues bueno, ir pensando en otras cosas positivas para salir del bache ese. La Ultra Sierra Nevada, que tuvo que ser pospuesta en dos ocasiones previas, ha sido puntuable, como en ediciones anteriores, para la Ultra Copa Spain, así como para el Campeonato de Andalucía de Ultra Trail.